Poetas entre ramos de crecimiento nos reunimos y como ellas entre tierra también desvendimos. Es un gran orador, historiador y yo quería que antes de recitar este poema yo lo quité, que viniera aquí a sentarse un ratito con nosotros y nos contara un poco porque él sabe mucho de nuestro valle de la ropa. Ya os dejo a él que hable. Ramón Palmeda, un gran aplauso para él. Buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí y les voy a contar un poquito por qué. Gracias a Lucía, gracias a este ambiente poético que se ha creado aquí en el valle de la Roca, porque en Antecuario. Os voy a contar un poco, con los cinco minutillos que me da, y voy a presentar el poema. Rápidamente porque no soy yo. Bueno, yo hace 30 años que vine a Alicante a trabajar. Yo soy mancheo de nacimiento, pero me crié en Málaga, en fin, con la historia de Medina, estudiante paisana. Y cuando yo vine aquí, pues lo primero que hice, como voy a toda la ciudad, en toda la zona, es recorrer la zona. Yo creo que estaba en todos los pueblos de ahí. Yo creo que no me faltan ahí. Porque yo con el coche, con mi mujer que le gustaba mucho viajar. Y después, también recorrí todo el vinagro, desde donde nace la ría de Mallorca, desde el campo de Guirra, Villena, todo el marido. Pero, me di cuenta, buscando, estoy hablando de los viajes del 2006. En el 2006, aquí en el Vallor, yo estaba buscando el internet, estaba hablando de la trayectoria de internet. No había, en internet, ni un poema sobre el Villalobos. Yo tuve que escribir el río Villalobos, que está en internet, que es mío. Y escribí, abrí un blog, que se llama, Simuladuras por el Villalobos, contando el carril. Y yo tenía la necesidad de que, contando a los grandes escritores nuestros, a Solita, a Miguel Miró, a Miguel Hernández, es que, debajo de ese nivel, es que no había nada. No había nada. Entonces, la analogo que ha hecho ahora, sí, a Guirui, a mí me parece que nos jugamos que ir reuniados, me parece increíble. En aquel libro, que está en internet, que se llama, que he donado ahora, un libro, a la biblioteca de aquí, para que la tengas, se llama, Simuladuras por el medio Vinalobos. La portada es de un, parece que es un, un papué, pero es un moro, de moros y cristianos de Novedo. Es una historiografía que me hizo un amigo, que es un cultor, y me la dio. Yo escribí, estuve en Orito, en La Romana. Escribí en ese libro, aparece Orito, La Romana, al Gallá, Monforto, y es decir, aquí estuve el 26 de marzo de 2006, hablando con gente, tomando vino con la gente, tomando café. Aquí la gente, que le va a ir liberado a vos, aunque parecemos gente seria, gente que no somos. Somos muy sociales, somos muy amables, somos muy agradables, hablamos con cualquiera. Bueno, si se habla valenciano, pues no habla castellano, no hay ningún problema. Pero habla castellano, no tiene ningún problema. No es que la gente le quita, porque no tiene poder. No sé si es especial, testero, largueña, asolana, monova, novella, elna, petre, un corte de la nieve, un don de los premios, quinoso, rodriguillo, o sea, eso está en el libro. Claro, ¿qué tiene bueno? Pues aquí nació Jorge Juan, nació el nobre de Dios, no, claro, el nobre de Dios. Podemos hablar de Azorí, podemos hablar de la gente muy importante de la iglesia. Entonces, me costó mucho trabajo, encontrar cosas, y ahora, ver el ambiente que se ha creado aquí, de poesía, 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 de poesía. Porque es que, de estado puro, ni un poema de nada, ni ahora ver el poema de novelas, de novelas, de novelas, de novelas, de novelas, de novelas. Bueno, el poema que yo voy a recitar, que se llama El Gorrión de Olito, esto es verdad. Yo en Olito, allí, con San Pacoal, una vez, que subí, yo subí con el coche, los demás subieron, no sé si está, estaba más allí, me estaba comiendo un bocadillo, y yo, estuve hablando con él, con él, con él fue allí allí, que me contuvo toda la historia, y estaba por allí, con un coche, vino, un gorrión, y me picó en el pez. ¿Un gorrión? ¿Un gorrión? ¿Qué es raro? Seguía buscando las viejitas del palo, cosas que me picó en el pez. Yo, ¿qué? Yo, alégrame un poquito. Yo me volví a montar, y después me picó en la mano, y luego me picó en el dedo, y yo te digo. Dije, una pala rota, claro. Y yo no me lo veo. Es que a mi mundo me había picado un pájaro. No, claro, claro. Nunca jamás me había picado un pájaro. En la mano, en el pez. Y es un gorrión, lo que estupulería, y el apuye a nuestro, sabe dónde. Porque son domésticos. De hambre, y yo también iba con una sandalia, y el pie dando y le puesto en el apuye. Y me picó en el dedo. Entonces, yo ya he compuesto después, con el tiempo, por eso yo represento a ahorita, porque yo aquí he ido muchas veces a mí. Yo San Pascoá, ¿qué es? Yo era San Pascoá, que se murió más 52 años aquí. Y no, por eso es tan simple. Por eso le decía yo que iba a entender el problema, porque yo no lo entendía. Ahora ya lo vemos todos. Pero ahora se entiende, porque yo, que muchas veces he detectado, dice el gorrión de Olito. Este gorrión es cierto, lo que no he contado, pero ya lo ha llegado un poquito claro. Dice, tras paseros en mi tercera aldea de Olito, donde un sociable gorrión molinero revoloteaba desde el calo de un puño carrasco a la ornacina del santuario de cerrada puerta, que guía hasta los santuarios. Su pecho de pluma se agitaba como el corazón del viento, entre los parrales color finados, entre verdes de gira, caracoleando sus francillos, y engrosada, uva alazo del milagro. Y Olito subí, caminando hasta la joroba del monte, donde se alza en su cubo la sagrada prueba de San Pajual de Valencia. Franciscano monje, con lo resto fin, iluminada corona, el santo barrio. Sentado en el pollete de la lucha de la colección, dice promocionalmente, mirando al humilde fraile, entró en vuelo rasante y precipitado el gorrión de Olito. Acosado, me siguió con una vesplía, perturbado quizá por mi falta de cristiandad. Desde el contrabón, yo estaba dentro de la rincha, desde el contraluz ojivado, de la lincha, se dejaba ver el grandioso valle del milagro. La lincha de la lucha es inalubable. Con sus hornos blancos y lejados, que se podían tocar con las piezas doradas de un ajedreo gigantesco. Y la sangrante tarde de San Juan, el cual me miraba triste. El gorrión me picó en la mano y como un milagro me habló y me dijo el gorrión, vive en el mundo muchos pecadores, pero ninguno le igual a vos en pecadores. Me le dio me puse la rodilla y luego me tiré al suelo en cruz en la oscura para que me volvara la bendición. Me dormí y cuando desperté le corrió y lo visto todavía estaba sentido. Bueno, yo creo que vamos con un poco más a Seborrión, a San Pascual y creo que San Pascual es un milagroso pero también es un poco borde decimos porque avisa él da unos golpes y dice que daban tres golpes. Cuando algo se me gusta que era que es San Pascual que era pastor. Claro. Los pastores tienen una tenacidad muy fuerte y para ser santo hay que ser conmigo. Las que verdades nos hacen cautivos de esas competencias de los que tanto vivo. a veces nuestra palabra inquieta aunque dio su fruto no se alcanza a ver a veces el no se alcanza a ver